El documento de reconocimiento y descripción El documento dice Javier Añón Diago, presidente de la Orden del Bolatín, proclama La Orden de Caballeros, que me honro en decidir que es servidora de las tradiciones navagras y restauradora de las propias de Tidena, ha establecido y a fin de simbolizar la singular unión de nuestras ceremonias tradicionales del Bolatín y el Acto en este año de gracia de 2009 en el Acto del Bocito del Cabezú Tudelano se entregue, junto a un pequeño presente un documento que ejerce al libro que mañana domingo de resurrección va a tener el honor de saludar a la Virgen María con las palabras Alégrate María, que tu hijo ha respetado su protagonismo como ángel 2009 Por ello, el cumplimiento de este entranjado de mandato de la Orden, requisito que Viejo Fernández Aranda tiene el cierto punto de encarnar el ángel de Tidena 2009 para honra propia de su familia y de nuestra querida ciudad de Tudera Navarro Lo que hicimos ordenemente a los testigos del alcalde, presidente del ayuntamiento de Tidena, don Luis Cajaloliver que prevena las ceremonias y padrino de este acto don Tomás Muñoz Acero ¡Gracias! ¡Gracias! Nadie lo enseñó para el que busca soñar junto al mar ¡Ay, corre vieja divina! Ay, por su fielo sin par, eres el flujo, canto de amores, latido en sueño para el que gusta soñar junto al mar. La 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 Venga, que anda de frío, que es el llorso.